El total de votos emitidos en Ribera fue de 76.803, un 90% de los habilitados a votar que totalizaban 85.408. Los votos en blanco fueron 1.483, los votos anulados 823 y los observados 1.793. El Frente Amplio fue el partido más votado con 27.284 votos. La lista 711.117 obtuvo 7.793. El Frente Amplio fue el partido más votado con 27.284 votos. La lista 711.117 obtuvo 7.717 votos. La lista 90.609, 7.641. La lista 738 recibió 4.831 votos. La lista 9.59 recibió 3.060 votos. La lista 33 obtuvo 2.938. La 33.11 recibió 514 votos. Y la lista 8.71 del Frente Amplio recibió 231 votos, mientras que 352 personas votaron solamente al lema Frente Amplio. El partido nacional fue la segunda fuerza del departamento con un total de 23.663 votos. La lista 15 obtuvo 11.491 votos. La lista 2014, 6.157. Y la lista 15.000, 5.743 votos. 272 personas votaron solamente al lema Partido Nacional. El partido colorado fue la tercera fuerza en Rivera con 20.193 votos. La lista 2.000 obtuvo 13.718 votos. Y la lista 10 recibió 6.327. 148 votos fueron solo al lema Partido Colorado. El partido independiente en Rivera obtuvo 1.002 votos. Asamblea Popular recibió 419 votos. Y el Partido de los Trabajadores obtuvo 143 votos. Con estos resultados, los diputados electos por Rivera son el actual diputado doctor Gerardo Amarilla de la lista 15 del Partido Nacional. El actual senador Tabareviera del Partido Colorado. Y el candidato Saúl Aristimunio estaría ocupando la banca por el Frente Amplio. Aunque la diferencia de votos con el candidato Fabián Fontoura es de apenas 76 votos. Por lo que habrá que esperar que se contabilicen los 1.793 votos observados para confirmarlo. En cuanto al voto por el sí para bajar la edad de imputabilidad penal en Rivera se obtuvieron 44.314 votos lo que equivale al 57.69% de los votos emitidos. Gracias. 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 Gracias.